Corrió noticia de que un gauch de la estancia del paredón Tenía un caballo, toradillo negro, fue mal domado y quedó redomón Y ese gaucho dueño del potro desafiaba a cualquier peón Él regalaba el toradillo negro a quien montaba en aquel redomón Yo fui criado en la liga del campo y yo no creo en asombración Fui a la estancia a tomar el desafío, corrió el comentario en la población Era un domingo, el clarear el día, agarra el potro y el pueblo reunido Tiré las carchas en el ojo del taule, paró la oreja y me dio escalofrío Puse las botas dentro del estribo y algunos cauchos por ser carrillero Encima dijeron conmigo a la noche que lo intentaron pero se cayeron Salté en el potro y grité para el pueblo, este será el último desafío Tordillo negro, berraba la escuela, más de veinte horas desaparecimos Más de una legua el potro corco vio, mancho de sangre mi escuela plateada Anocheció y la gente por el campo buscaba a lo muerto por la invernal Compraron vela e hicieron cajón y ya mi alma estaba encomendada A medianoche todos existieron, más de mil personas que a mí me buscaban De ahí un poco se oyó un troteo, de aquella noche la luna clareaba Y yo venía en el torradillo negro, feliz saboreando una marcha troteada Bajé del potro y medio del pueblo, dejé la rienda rastraña al capil Tordillo negro mojado en sudor, se quedó pastando al lado de mí Había una china en medio del pueblo, era muy linda y me sonrió Ven a probar la marcha del tordillo, vino y montó el potrón y se movió Más de una hora anduvo en el tordillo, me cortó una rosa de su jardín Llevé a mi casa mi tordillo negro, más otra historia que llega a su fe Llevé a mi casa mi tordillo, me cortó una rosa de su jardín